¿Qué hay en tu canasta roja? ¿Qué hay en tu canasta roja? ¿Qué hay en tu canasta roja? ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Qué hay en tu canasta roja? ¿Qué hay en tu canasta roja? ¿Con quién vas a ir al baile? 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 ¿Quién 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 vas a ir al baile? para nuestra fiesta. Necesitamos alquilar una habitación para nuestra fiesta. Necesitamos alquilar una habitación para nuestra fiesta. Necesitamos alquilar una habitación para nuestra fiesta. Estoy fuera del trabajo ahora. 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 Şimdi están geliyorum. Estoy fuera del trabajo ahora. Şimdi están geliyorum. Trabajas duro. Trabajas duro. Trabajas duro. Trabajas duro. Trabajas duro. Trabajas duro. C Alexandre. ¿Quieres hacer algo emocionante? 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 ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa canción! ¿Por qué estás trabajando en esta máquina? 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 ¿Puedo tener una trona? 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 ¿Por qué no duermes por la noche? 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 ¿Por qué no te unes a nuestro equipo? 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 Después del desayuno, se fue a trabajar. 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 ¿Puedes explicar lo que quieres decir? ¿Puedes explicar lo que quieres decir? ¿Ne demek istediğinizi açıklayabilir misis? ¿Por qué no te unes a nuestro equipo? Gracias.